España es una bella, regina son del amor Tutti viví como estrellas, sembra y vivimos el mundo España es una bella, regina son del amor Tutti viví como estrellas, sembra y vivimos el mundo España es una bella, regina son del amor España es una bella, regina son del amor España es una bella, regina son del amor Aquí es una bella, regina son del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!